Apoderarse de lo ajeno fue la indignante misión que le asignaron a una niña en Perú. Mientras su madre y otra mujer distraían a una empleada, la menor robó varios objetos del bolso de una cliente en ese salón de belleza. Cumplido su objetivo, dejó el local con parte del botín escondido entre sus ropas.